Eran ellos con su primaria escasa, con el hombre adentro de su entronque de niño. El cambio generacional, la modernidad les sobrevino. Pero ellos nos abrieron sus historias, nos enriquecieron sus raíces, sus leyendas nos legaron un camino. La poesía es la búsqueda del camino a no perderse en la frivolidad de la nada.